Hermosa también, es lógico, mi madre es muy bonita, de verdad yo la extraño mucho y yo quiero que venga pronto Sí, yo quiero abrazar a ella la verdad Gracias por la rosita, gracias Ya no sé si mi patria es Ucrania, yo estoy harta, ok, yo no quiero, gracias, yo no quiero hablar de política y de esas cosas Yo creo que Ucrania y Rusia son hermanos y este conflicto solo, yo no voy a discutir sobre este tema Solamente digo que yo no quiero responder Te amo, dice Me conociste hoy Catracho Sí, yo quiero que venga este año, mi madre Yo no quiero que nadie luche por tierra, yo no quiero guerra, no quiero nada De verdad Ya, yo estoy harta, yo viví en Ucrania, yo viví en Rusia y yo no quiero discutir qué país es mejor Ucrania o Rusia Porque los dos países tienen la culpa y yo no quiero hablar sobre este tema Si yo algún día iré a Estados Unidos, simplemente quiero decir que yo no quiero hablar de las cosas de política ¿Soy ucraniana? Sí, porque yo nací en esta tierra A mí me encantaría venir a Estados Unidos, la verdad Saludos La verdad es que en cada país hay gente mala y hay gente buena Y lo que está pasando ahora solamente es para ganar Y por eso yo no quiero hablar sobre este tema Yo quiero venir a Latinoamérica Por mi tierra Yo ya no sé si mi tierra es Ucrania o es Rusia Porque Ucrania ni siquiera me dio el pasaporte Gracias Y no hace falta morir por mi tierra Yo no pido a nadie que muera por mi tierra Gracias por las rojitas Chicos Yo solo quiero paz Entre dos países Ucrania y Rusia Y los que donan a Ucrania o a Rusia solamente No se hacen nada Ya Sabéis lo que significa eso César, gracias ¿Qué noticia? Solo quiero paz, ¿ok? Ucranianos, rusos Somos hermanos Yo no quiero hablar de eso No, no me gusta salir, yo no salgo Gracias, Héctor, por las rojitas Chicos Yo no quiero hablar sobre este tema Sobre el tema de Ucrania o Rusia Héctor Gracias Por las rojitas No es mi problema ¡Carlos! Gracias Por la corona Mi tía me regaló Gracias Cuatro tazas de Nescafé Yo tengo solamente una Una taza Yo estoy normal como siempre Nada interesante, la verdad Nada interesante No pasa nada interesante En la vida de Paulita No pasa nada No pasa nada Me Google No pasa nada Me lo hago